Si las mujeres pasan de mí, yo no sé qué hacer, yo no sé dónde ir, si las mujeres son todas así, mejor me marcho y me pierdo por allí, por eso, y eso, eso, digo, eso, a su, a su, a, más llego, digo, llego, a, yo, a, paso, paso, digo, paso, a, so, a, so, a, no, digo, 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 a, no, a, no, a, estoy harto de pulanos, y de una a la semana, quiero una chica correcta, que no siempre me mienta, que se meta en mi lecho, cuando la tenga el derecho, que me respete y me cuide, que me quede al completo, yo no te sé lo que pido, es imposible, Uy, 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 solo es un poco improbable, hey, 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 loto, playa, conmigo está, hey, hey, y lo pueden darse con al, ay, Dios, que lo que digo, ya es cierto, estate, ven, atento por eso, y eso, eso, digo, eso, a, so, a, so, a, paso, 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 paso atrás, huir de mí como el gordo plat, y es más, a dos velas, y aunque las pinte monas, monas se quedan, y que endafer de mi ser, pinto traseros, contizos como la mojama, en la jerga del pájaro, con taja, maja, con masajes, maneja y no tenajes, reina del encaje, encaja, una friki, descapotable, échame un cable, macho, quita que mancho, tumbando superwoman, supermosca, gana, oscas, tontas, toscas, quieren el 10, pues, un 5, justo, y date el susto, Liberal Freaky Flow es el busto y te gustó, por eso, yeso, eso, digo, eso a su a su, that man llego, digo, llego a yo a yo, paso paso, digo, paso a su a su, no get on out, digo, vengo a no a ro, por eso, yeso, eso, digo, eso a su a su, that man llego, digo, llego a yo a yo, paso paso, digo, vengo a su a su, no get on out, digo, vengo a no a ro a ro, es que es fácil componer, pero más fácil es chingar, que aquí está el original, paraás, Cate Barras, que estoy con el Dark Maza Representando el chuleo de la zorra Saúna, dos, tres, sí que todas dicen sí Ralsei Freddy, Reda su peli Ladies en bikini como en Cali Todas en cola, original Big Bala El cubre camas de la zona mona A mis chuleo les mola, hay excepciones Pocas se resisten a mis proporciones Real como me pones, tú nunca pares Ni tu short tuvo tantos cóctales No pongas límite que viene el que derrite Tantas plagas como el Dubrique Y aquí me ves, soy más sexy que el Slugness Y nunca digo basta Rula conmigo y dejas de ser casta Todas en mi barrio, huelen a mi saliva Y es que no hay salida, cuando estoy arriba Exigen más las tías, ya lo sabía Probaron mi mierda, repetirían Sé que lo harían, ni en mi puta vida Había dicho yo tantas mentiras Y una chica siempre contra mí Una chica que no se va meneando Y buscar algo que se nunca canta Esa nena te lo sabe perder Está ocupada porque le voy a tirar A todo el tanto, tanto primo a tira En ti sentida te repito otra vez Eso, eso, digo eso a su a su a Das más llego, digo llego a yo a yo a Paso, paso, digo paso a su a su a No le digo no, digo ligo a no a no a Por eso, 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 digo eso a su a su a Das más llego, digo llego a yo a yo a Paso, paso, digo paso a su a su a No le digo no, digo llego a no a no a Das más hay dos toallas en la tarima